Tú estabas claro que no te hago bien Pero lo prohibido da más ganas de tener Ya te había dicho que no soy tu bebé Pero son las malas que hacen que quieran volver Uh, how they feel, adicción a lo mío Está buscando calor, pero yo soy el frío Uh, how they feel, adicción a lo mío Está buscando calor, pero yo soy fría de querer Fría de querer I'm not trying to hurt you, but I see you're all in I don't need to be rude, but you keep on calling I don't do, pick and choose, got too many options I just win, never lose, don't get too involved in Don't wanna waste your time, if we're gonna cross that line Don't want no feelings attached, you know I'm bad and you want it bad You're not gonna change my mind, my heart's so cold And you ain't the first to try to get to me, get to me Tú estabas claro que no te hago bien Pero lo prohibido da más ganas de tener Ya te había dicho que no soy tu bebé Pero son las malas que hacen que quieran volver Uh, how they feel, adicción a lo mío Está buscando calor, pero yo soy el frío Uh, how they feel, adicción a lo mío Está buscando calor, pero yo soy fría de querer 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 Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends Para perder a vergonha e se soltar Seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição